No pensaba que Capodinita iba por el bosque, encontraba al lobo, le preguntaba al lobo dónde iba y iba a la abuela, ¿no? Pues ahora el cuento ha cambiado. En la misma secuencia llega al bosque, le pregunta al lobo dónde vas, Capodinita, y te ha lavar el coño al río. Fíjate, se ha cambiado el cuento. Gracias.